Vamos cruzando la frontera, desvelados por el fuego de tu espíritu, traíces que caminan con la tierra, al por del reino que acoge como tú. Vamos cruzando la frontera, desvelados por el fuego de tu espíritu, que hay un mar que en el desierto se llena del árbol de Jesús. Vamos cruzando la frontera, desvelados por el fuego de tu espíritu, traíces que caminan con la tierra, al por del reino que acoge como tú. Vamos cruzando la frontera, desvelados por el fuego de tu espíritu, desvelados por el fuego de tu espíritu, traíces que caminan con el fuego de tu espíritu, por el fuego de tu espíritu, traíces que caminan con la tierra, al por del reino que acoge como tú.